Hoy desde la Comuna 3, alcalde, en este cubrimiento especial de la jornada, lo juro, un voto un árbol. A ver, con gran satisfacción una vez más, esta es ya la 35 salida del alcalde a hacer este ejercicio tan importante, donde ya completamos más de 13.500 árboles, donde esta semana próxima, si Dios quiere, estamos firmando un acuerdo con Ecopetrol para la reforestación de no menos de 100 hectáreas en las zonas de la Cuenca Baja del río Pamplonita, eso nos va a permitir prácticamente que con este acuerdo vamos a superar ya la meta de 110.000 árboles. Pero la idea es seguir, sembrar un árbol tiene un significado mental, emocional, humano, de unas características impresionantes, porque cada raíz de un árbol son los principios, son los valores, son las virtudes que significa sembrar un ser vivo. Ese ejercicio emocional tenemos que llevarlo a la práctica, porque es el mensaje pedagógico, porque el crecimiento de un ser humano es exactamente igual al de un árbol, que tenga raíces profundas sobre la ética, sobre la moral, sobre cómo esos principios, valores y virtudes se convierten finalmente en ese tallo que le dé fortaleza a ese árbol que es el árbol de la vida. Ese es el mensaje. Sembrar un árbol y cuidarlo, y ver que simplemente es una actitud recíproca con el medio ambiente, sí, es muy importante, pero detrás de esto hay un tema mucho más profundo, que es que cada ser humano tiene que tener unas raíces equivalentes a las de un árbol, donde se forma como ser humano, donde el acompañamiento familiar de sus padres, de sus hermanos, de sus vecinos, hacen parte esencial de la formación de esas raíces, y a partir de ahí el tallo que finalmente generará los frutos que todos esperamos. Ese es el mensaje. Si logramos superar estos 110 mil árboles con el acuerdo que estamos haciendo con Ecopetrol, seguiremos por 200 o 300 votos en reconocimiento a todos los ciudadanos. Ojalá tuviera yo la infraestructura para decir vamos a sembrar un millón de árboles en representación de este millón de habitantes que estamos aquí en el área metropolitana, y que entendamos que este mensaje es para perpetuar en el tiempo un trabajo ético, moral, un trabajo pedagógico, por el cuidado no solamente del medio ambiente, sino por el cuidado entre nosotros mismos. Donde la esencia de todo este trabajo es perpetuar el concepto de que la política es el arte de vivir en comunidad, el arte donde todos compartimos, donde no importa el color del gato, donde no importan los partidos políticos. Eso ya pasó a la historia. Los liderazgos de personas ya pasaron a la historia. El líder verdadero en este momento es la comunidad. La comunidad que se empodera para proponer estrategias, proyectos, no cartas. El alcalde no recibe cartas. El alcalde recibe y estimula la formación de proyectos de cualquier tipo, asociativas, cooperativas. Necesitamos recuperar esos 90 mil empleos que se perdieron por la pandemia o ya estamos frente a no menos del 19% de desempleo, pero queremos llegar a un dígito, equivalente al promedio nacional. Ahí está el ejercicio. Y todos estos esfuerzos de mensaje, de construcción de valores, de construcción de ética y de moral, a través de la siembra de un árbol, al final significan la recuperación económica gradual de nuestra economía. Alcalde, además de lo que se ha anunciado acá, lo de la campaña de esta y inversiones para este sector de la ciudad de La Libertad, ¿qué podemos decirles? La Libertad es privilegiada y en corto tiempo, máximo 15 días, un mes, empezaremos aquí el corazón de Barro de La Libertad, cuya maqueta, cuyo proyecto está expuesto en el centro comercial, centro comercial Unicentro. Invito a todos los habitantes de La Libertad para que conozcan este ambicioso proyecto, que será el ejercicio de descentralizar. Es como una especie de alcaldía menor que se va a formar aquí en La Libertad, para que todo el mundo se le facilite la vida, y paralelamente todos los trámites con el municipio, el acceso naturalmente a los centros de emprendimiento, a los procesos de educación, a la búsqueda activa de empresarios que estamos ya empezando aquí a realizar en La Libertad, para construir centros de emprendimiento, conectar con internet el centro tecnológico de Cúcuta, y que a través del corazón de Barro, corazón de La Libertad, entendamos que es el primer paso de un proceso de renovación urbana, para evitar que todos nos concentremos en el trabajo en el centro de la ciudad, donde ya la congestión, la inseguridad, el centro de la ciudad no es el más adecuado para llegar a hacer todo tipo de trámites. La idea es facilitarle la vida a las personas, y en la ciudad tenemos previstos no menos de 10 corazones de barrio, aunque ya hay solicitudes adicionales del barrio Quinta Oriental, de la ciudad Jardín, donde tiene la comunidad lotes especiales, donde la idea es hacer, de acuerdo al tamaño del lote disponible, infraestructuras que permitan atraer y promover la asociatividad, en artes, en oficios, en temas que nos convoquen a promover cerámica, tecnología. Todo el centro tecnológico es la herramienta más importante de educación media que tiene el municipio, y que está siendo también en forma paralela, reforzada con los convenios con el SENA. De manera que ese 60 o 70% de desempleo que tiene Cúcuta en sus comunidades, que son normalmente personas que no tienen bachillerato, van a tener allí, como de hecho, por ejemplo, la historia que quiero contarles. En este momento formamos grupos de 90, 100, 150 personas que se forman en marroquinería, a través de Corpo INCAL. Los empresarios son parte esencial de los consejos académicos del instituto, y el 95% de las personas que se están formando salen a trabajar directamente a las empresas de Corpo INCAL, que es una asociación de peleteros y de transformadores del cuero, que son más de 300 o 400 empresarios. Eso lo estamos empezando también con una escuela-taller de moda, de confecciones, otra escuela-taller de cerámica, otra escuela-taller de tecnología, otra escuela-taller donde el aprendizaje del inglés tiene que ser muy pertinente acorde con lo que necesitan los empresarios. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de poder soportar nosotros mismos la autogeneración de empleo y aspirar que poco a poco, con la recuperación económica, hagamos el mejor ejercicio por atracción de inversión. La noticia paralela, hombre, ¿cómo no va a ser interesante abrir la frontera? El alcalde de Cúcuta manifiesta su total apoyo para que la sociedad civil de la frontera, de lado y lado, podamos ojalá volver a estrechar los lazos de amistad y que Cúcuta se convierta en ese cordón umbilical que poco a poco se constituirá en el futuro. Alcalde, para nadie es un secreto que todas las administraciones tienen detractores, tienen seguidores, opositores. ¿Usted qué le quiere decir a aquellos que han de pronto criticado su administración y dicen que solamente se ha dedicado a sembrar árboles? De pronto no conocen. ¿Qué le quiere decir a ellos, alcalde? Primero que todo, yo les invito a que hagamos este ejercicio, que es lo mejor que le puede pasar a un dirigente, que es hacer crítica constructiva. Yo creo que todos los temas, al final, tienen que tener una fundamentación en cifras, en acciones. Está por salir, y los invito a que visiten la página web de la alcaldía, para que vean el segundo informe de este segundo semestre del año 2021, que es complementario al informe del 2020, donde todas las secretarías, más los seis institutos descentralizados, están subiendo ya a la página sus informes de acciones, con cifras, con proyectos, pero no ejecuciones en teoría, reales. Entonces, ahí, de esa manera, pensamos que cualquier persona que piense diferente, que aquí solamente vinimos a sembrar árboles, pues obviamente está equivocado. Pues yo no soy la persona indicada para decirle qué es lo que tiene que hacer. Pero lo más importante es que cuando se critique, que se critique constructivamente, primer punto. Y segundo, que se tengan pruebas, porque es que aquí somos campeones para difamar, para injuriar, para calumniar, para decir mentiras. Y, lógicamente, así no se construye valor para nadie. El tema de cuatro vientos, alcalde. Ahora mismo la Contraloría también le puso el ojo a esto. ¿Qué ha pasado? Dice que se fue por la calle del centro, beneficiando, obviamente, a la comunidad, a trabajar en beneficio y entregar esa obra, que prácticamente es una maldita herencia que recibió. El alcalde respeta, naturalmente, todas las entidades de control. Pero el alcalde trabaja es para la comunidad, para nadie más. El ejercicio es cumplir. ¿Cómo no va a ser importantísima declaración de urgencia manifiesta en una media ciudad que está totalmente perjudicada económicamente? La semana pasada hubo un volcamiento de un carro bajando, precisamente por no tener todas esas vías listas. Hemos trabajado intensamente en un ejercicio para que la obra terminara muy rápido, pero lamentablemente no tuvimos esa reciprocidad en la compañía constructora que faltándole solamente 2.5% del presupuesto que no había ejecutado totalmente, ni siquiera el anticipo, se retiró unilateralmente presionando un pago de 2.800 millones de pesos de recursos públicos. El alcalde está aquí precisamente, para eso lo nombraron, para defender los recursos públicos, para ponerle el frente a la comunidad. Y ese es mi oficio. Yo no estoy haciendo nada diferente. Por esa razón declaramos la urgencia manifiesta, reiniciamos las obras y el placer más grande para toda la ciudadanía, más de 300.000 personas perjudicadas que en este momento ya pueden llegar rápidamente al centro de la ciudad y pueden obviamente empezar a recuperar su economía. Los vecinos de alrededor, los del centro comercial Bolívar que se dañaron sus vías, los vecinos alrededor de la obra. Todo eso lo vamos a entregar como la gente lo necesita. Y ese es el oficio del alcalde, responderle a la comunidad. Aquí yo no vine para inventar nada nuevo. El alcalde se debe precisamente a ese ejercicio permanente de comunicación con la comunidad. Alcalde, hay una obra que quedó en conclusa en el encuentro de Benito Hernández. Alcalde, usted dice que consiguió los recursos, ¿cuándo iniciarían esa obra que tanto se necesita? La obra del Benito Hernández es otra obra fundamental para la ciudad que yo creo que antes de 8 o 10 días tendrá ya inicio. Bueno, ya fue adjudicada, va a construir directamente la gobernación porque ahí pusimos platica la gobernación, la alcaldía de Cúcuta equivalente y el envía. Entre los tres hicimos la vuelta y yo creo que esa obra rápidamente estará viéndose ya la ejecución. Aparte de eso, pues todo lo que es silvicultura, ornato, lo estamos ya recuperando porque hay que ver la obra integralmente. ¿Actividades a corto o a largo plazo, alcalde? Las actividades, pues imagínense ustedes lo que es, por ejemplo, la obra de la Avenida Las Américas o la segunda salida del barrio de aeropuerto. Esas dos obras son centrales en la movilidad de la ciudad y aspiramos a conectar el anillo vial oriental con la Avenida Atalaya. Eso va a partir en dos la vida de la movilidad. Y detrás de esa obra tan importante, pues está ya la concreción a través de FINDETER del Plan de Movilidad de Cúcuta, con energías limpias. Ahora en el mes de octubre y noviembre tendremos el primer Congreso Nacional de Movilidad Sostenible, donde vamos a poder invitar a varios empresarios de importadores de transporte limpio con energía eléctrica para que conozcamos las apuestas de los buses que vamos a tener en el mediano plazo. Adicionalmente hay otros proyectos súper ambiciosos, lo de las plantas de tratamiento de aguas negras del río Sule y del río Pamplonita. Como lamentablemente esa obra no se va a ver porque estará relativamente lejana del espacio público, pero yo creo que es la obra más importante en muchísimos años, que permitirá precisamente detrás del ejercicio de protección del medio ambiente, demostrar que nuestros ríos serán sujetos obviamente de un tratamiento muy especial. No podemos seguir regando en los arrozales del río Zulia, de todo el distrito de Riego, toda la zona del río Pamplonita hacia San Faustino con aguas servidas. ¿Qué estaremos nosotros proponiendo? Desarrollos agrícolas y pecuarios con aguas sucias. Llegó el momento en que el alcalde se paró en donde tenía que pararse y echó hacia adelante el proyecto y obviamente es el proyecto más ambicioso de inversiones de por lo menos 400.000 millones de pesos y la generación de por lo menos 3.000, 3.500 empleos. Muchas gracias, alcalde. Un abrazo para ustedes y gracias una vez más a los medios por la compañía. El cuento del alcalde es tener esta fortuna de que tenga, tener la compañía de ustedes. Muchas gracias. Y estar dispuesto a lo que ustedes necesiten. Y firme con el trabajo. Sí, señor. Me habla el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yañez. Gracias.